¡Vamos a recordar este tema sabroso que se llama la famosa cumbia zampuesana! ¡Pero ahora ha tocado con mi compadre! ¡Diggy Messi! ¡Cumbia zampuesana! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Dice el gabacho! ¡Dice el gabacho! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Echa de sabor! ¡Con la cumbia zampuesana! ¡La van a grabar! ¡Toni! ¡La cámara chambera! ¡Lo digo chamahó! ¡Cambiendo por aquí! ¡Cambiendo por allá! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Sosososososos! ¡Un mundo histerio! ¡Jale! ¡Es que se parece compadre! ¡Nos confundimos! ¡Esta noche! ¡Sabor! ¡Ya llegó! ¡La cámara chambera! ¡La mera, mera! ¡Cambera! ¡Los digo Mister Guerrero! ¡Desde Queens! ¡Yameca! ¡Venga para el sonido de ternura! ¡Y sonido de santo y mi valero! ¡Sonido Androme, mi compadre! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Ada chupando el güey! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡No! ¡Donde quiera que se encarga! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Esta noche! ¡Así! ¡Zambuesada! ¡Échale! ¡Oye, qué sabor! ¡Así bailamos, gozamos! ¡Pumbia! ¡Zambuesana! ¡Échale sabor! ¡Ahora! ¡Así! Sonido Dice mal un saludo, Perrón Ya llegó el apellido que pesa Torres Ya llegó el sonido Sonido Mafia Latina Sonido Superchaco, mi compadre El apellido que pesa en Cuis, Nueva York Esta noche El señor David Monge Superchaco Uy, lechón a malo tía Bumbia son poesana Vamos a bailar esta noche Un poquito abajo La vida sonidera Ahí vamos, ahí vamos Ya no me siento solo Vamos a bailar Aquí la escuchas Por segunda vez Con las bandas de Dios DJ Messi Con toda la gente de Guerrero Lapa Guerrero Hoy se quitan los patos, se quitan la huella Sigue la huella Que al lado Así Échale con favor Ahora Come Come la cumbia Desde la urbe de hierro Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay, mamayita Bueno pues ahí, ahí, nada más Amigos nuestros Vamos Chau Jal-Jalís Adiós Bumbia Múler